¡Suscríbete! Es la siguiente. ¿Estaría usted con un hombre inferior? Voy a utilizarla. No, no, no. No me gusta la palabra. Yo creo que ahí tuvo el error. Ese fue el problema. Pero es que eso fue lo textual. Yo no fui. Oh, ahora se van a poner en ese. Yo no fui. Ok, está bien. ¿Estarían ustedes con un hombre inferior económica y socialmente hablando? Yo voy a decir lo que dijo mi querida amiga. No, diga usted. No su amiga. Ni la amiga de mi amiga. O sea, lo que dice Ingrid Gómez. Ok, yo te voy a decir algo. Y me pueden creer o no, me da lo mismo. Ya a mi edad eso no me importa. Yo sé quién yo soy y lo que yo creo. Particularmente yo nunca, nunca fui interesada. Ahora bien, por como yo me crié, que vengo de una familia acomodada, yo estaba en un círculo de gente. Vamos a decir que estudiábamos en el mismo colegio, íbamos al mismo club. Me manejaba en un círculo de gente, en mi época, los círculos eran más pequeños y era gente como muy de mi entorno. Entonces, a mí sí me criaron, o yo interpreté, porque no fue que me lo dijeron, que yo debía buscar una persona con mi mismo tipo de educación y de valores. Entonces, eso sí, eso sí, incluso yo conversaba mucho con mi abuela, que yo tuve una mamá y un papá, que aunque ambos venían de pueblo, del mismo pueblo, y venían de dos familias muy buenas de La Vega, sin embargo, la posición económica de mi mamá estaba muy por encima de la de mi papá, por razones que no venían al caso de discutir. Y eso en un momento al principio no fue fácil, sin embargo, a pesar de la diferencia de mis dos abuelas, de los dos hogares donde yo iba en verano, de los dos entornos que eran distintos, pero sí compartían los mismos valores, pero muchas cosas eran distintas, y yo lo veía muy claro. Y igual las amé infinitamente, y mi familia sabe a lo que me refiero. Yo traté siempre de... Yo no sé, es que yo no tuve ni punto de comparación. Mira, pero vamos a... No, lo que pasa es que yo tuve un... Es que tuve un único novio. Mírame, mírame, mírame. Con tus ojos color café, sé sincera en este espacio. No, es que en mi época yo no miraba eso, simplemente la gente de mi entorno se parecía mucho a mí. En este momento de tu vida, ¿sí o no? Ok, en este momento... Ok, yo puedo hablar de mi divorcio. Cuando ya yo me divorcio de veintipico de años, ya yo adulta, soltera adulta, más pensante, Yo nunca busqué una persona por dinero, pero definitivamente sí me importaba mucho su familia, su historial familiar, porque ya yo sabía que era importante, y sí buscaba a un hombre como en el que me casé. Que tenía mis mismos valores, mi mismo tipo de crianza, mi mismo tipo de educación. Al borde, dígame la verdad, pero no miraba el dinero. Al borde. Hola, chicas. Dime la verdad, mi amor, ¿sí o no? Lo que pasa es que Tania se atrevió a decir una verdad, que todo el mundo estaba, pero no le quiere decir. Al borde. Porque tú puedes ayudar a una pareja esta vez y hacia adelante, pero si no quieres, obligatoriamente hay que contar y seguir. Mira, yo conozco gente, amigas que estuvieron en relación, y eso es algo que yo he estado últimamente, o sea, como que en estos años que uno está buscando ya una pareja más para formalizarse, vamos a decir, yo he tenido pocas parejas, pero las que he tenido, yo me di cuenta que a veces, porque una persona, porque uno tiene un concepto cultural de que el hombre tiene que tener una buena familia, y buena familia no necesariamente solo valores, es dinero. Ah, no, 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 para mí, dinero, para mí. Para ti, para mí, pero culturalmente, es la verdad, no vamos a echarle pañuelito a una cosa, es la verdad. La gente dice que sea una persona económicamente estable, y yo he estado con gente que yo después me di cuenta, mana, la verdad es que eso, no, pero es verdad, la verdad es que al final, a la larga, eso no es lo que te va a hacer feliz, y a la larga, una gente que tenga mucho dinero, no significa que quiera tirar pa'lante, posiblemente sea un vago, mantenido, yo prefiero mil veces una persona que sea hecha por sí misma, que trabaje su dinero, que al lado de mí vamos a ir creciendo, y, ¿qué pasa? Perdón, al borde, hola. La hija es tuya. Sí, pero es que tenía que terminar la idea. No, pero es verdad, hola. Ajá. Mira, definitivamente, hay que ser sinceros, hay una etapa de la vida, que hay que buscar una pareja que esté en un nivel similar, no tiene que ser que seas rico, porque no soy nada. No, pero tiene que ser una persona compatible conmigo, claro. Porque no es verdad, yo gano alrededor de 200 mil pesos, que no voy a estar de pareja cuando tenía un sueldo mínimo, no vamos a poder coincidir. No, no vamos a coincidir. No van a querer las mismas cosas. A veces uno coincide. No. La vida da muchas vueltas. No, yo estoy tratando de que seamos una conversación honesta, porque si queremos quedar bonitos, podemos decir muchas cosas. No, 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 yo de pano y todo, yo estoy siendo oscuro. Hola, mi amor, al borde, hola. O al revés. Hacha. Dime, Hacha. Óyeme, Ingrid, Tania, está hablando cómo le fue a ella. Claro, ya lo dijo, qué desinutencia. El segundo divorcio de ella no fue porque no tenía los mismos valores, porque tú no haces nada con hombres ricos, millonarios, y no te tomas en cuenta como un ser humano, como dijo la señora allí. Claro, eso es lo principal. Para quien habla como le va en la feria. Para mí, un hombre que me quiere y me considere, vale más, que gane más que yo. Porque parece que yo trabajo con una cosa es mantener a un hombre, y que un hombre se recuerde de ti, a que un hombre no produzca tanto como tú, pero que invierta en la casa. Exacto. Porque cuando tú tienes a un hombre, tú sabes, Ingrid. Sí, mi amor, al borde, hola. Señora, pero yo me voy un poquito más allá. Espérate que entró la llamada. ¿Al borde? Yo soy un niño al borde, ¿ustedes se recuerdan? Niño al borde. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Kuki. Hola. Yo quería felicitar a Bárbara. ¡Ay! ¡Ay, qué belleza! Dios te bendiga. Ustedes me van a... Mi amor, gracias, papá. ¿Cómo te llamas? Ah, Giovanni. ¿Cómo, mi amor? Giovanni. Ay, Giovanni. Johnny, ¿sabes qué? Gracias por llamarme. Gracias por escucharnos. Eres muy especial para mí, y este tema significa mucho. Ay. Gracias. Dios te bendiga, mis reyes. Qué belleza. Yo no quiero hablar de Tania. Al borde, hola. ¿Qué es esto? Dí que Tania, dinero, no importa. Dime, mi amor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, miren, con relación a la de Tania, antes de ocurrir todo este revuelo que yo la escuché, yo me identifiqué con Tania. Mi matrimonio se acabó por todo eso, lo que Tania dijo. Miren, tener un hombre que no está a tu nivel mentalmente, económicamente y aspiracionalmente te destruye totalmente el matrimonio. Piense de teoría, que el dinero, que el dinero se va abajo el matrimonio. Usted sabe que... Gracias por tu honestidad, cariño. Un actor, Fran Feroz, hizo la declaración que, señores, un matrimonio, una pareja, a nivel, por temas económicos, se va a pique. Se va a pique. Mire, mi amiga Selineta Oribio escribió al respecto, a mí me importa mantener a mi pareja si algún día me toca, no es mi caso, pero si algún día me tocara sabiendo que no es aprovechándose de mí que está, pues lo haría con gusto. Mujeres y hombres, enfóquense en crecer ustedes, pero vamos a oír el audio porque ella dice otra cosa que yo no sé hasta qué punto. Vamos a escucharla y volvemos con Aini Batista. Pónmelo el audio. Hola, hola, mi gente. Bueno, voy a tener que hacer este video porque ya de verdad todo el mundo, incluyendo mi equipo, me ha dicho, tienes que decir algo, porque se trata de la salud mental y la armonía sobre las parejas. Te lo dice una que estuvo casada a 10 años, que anunció su divorcio por las redes de una manera muy saludable porque siempre ha abogado por eso, por la unión, el amor y hasta las rupturas saludables. En esta ocasión me voy a referir a las relaciones. Mi amiga Tania Baez, que quiero, que admiro, que es una mujer inteligente, capaz, gran comunicadora de mi país, República Dominicana. Esto para aquella gente que me sigue de Latinoamérica que no la conoce. Salió con un video diciendo que ella no recomienda las relaciones donde la mujer no esté a la altura de su pareja de manera intelectual, profesional, económica y espiritualmente. Yo creo que lo que a ella le faltó decir, a lo mejor no le dio tiempo en el video, fue no generalizar. Tal vez es que no debemos tener parejas que estén de una manera inferior a nosotros en esas facetas a la misma vez y por razones que no tengan justificación. Me explico. Por ahí andan diciendo de que yo mantengo a mi marido. Yo no lo mantengo. Tiene dos carreras. Tiene una empresa que le va muy bien en su empresa, que no es portero de nada, que el año pasado ganó más que yo y me apoyó con todas mis necesidades, incluyendo las de mi mamá. ¿Qué les parece eso? Ahí sí es bueno, ¿verdad? Bueno, escuchando a Celina, les voy a dejar esa tarea para que reflexionen porque vamos a la pausa y ahora volvemos con una experta terapeuta de pareja, Aini Batista. Volvemos en breve porque yo creo que de esto, de estas reflexiones podemos dar grandes lecciones de vida. Volvemos. 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 Gracias por ver el video.